Presento a mis compañeros en pantalla esta mañana para el resumen de la patrulla TN5. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz 24 años! Isaac Sandoval, buenos días. Gracias, licenciado Ramón Matute. Igual, feliz aniversario, igual a nuestros compañeros. En nuestro resumen de la patrulla TN5 del Distrito Central, le damos a conocer que lastimosamente continúan las muertes en accidentes viales. Anoche, un conductor en supuesto estado de ebriedad ha terminado con la vida de una pareja que se conducía en una motocicleta en la salida hacia el sur del país. Un aparatoso accidente vial dejó como saldo dos personas muertas en la noche de este martes en el kilómetro 2 de la carretera que conduce desde Tegucigalpa a la zona sur del país. En el incidente falleció un hombre y una mujer quienes se transportaban en una motocicleta de color negro, la cual impactó de frente con un vehículo tipo pick-up color gris, conducido por un joven en supuesto estado de ebriedad. Las víctimas fueron identificadas como Erika Fabiola Betancourt y Nelson Enrique, quien conducía la motocicleta y falleció en el hospital escuela. Los familiares enardecidos estuvieron a punto de linchar a este irresponsable conductor y exigen a las autoridades que se haga justicia. Un hombre identificado como Ramón Zelaya y de oficio agricultor fue asesinado en la comunidad de Linaca después de haber sido raptado de su vivienda por sujetos encapuchados, quienes en presencia de sus hijos se lo llevaron en un vehículo color negro y luego a unos 50 metros de su vivienda le infirieron tres disparos en su cabeza, quedando el hombre tendido sobre la calle principal de esta comunidad. Familiares y vecinos se mostraron bastante consternados, ya que en este sector no es común ver este tipo de hechos violentos. El cuerpo de bomberos continuó su ardua labor para combatir incendios forestales en la capital. Sumado a la tragedia ambiental suscitada en La Tigra, ayer en horas de la tarde se produjo un incendio en una zacatera en la salida al departamento de Olancho que se tornó bastante peligroso, ya que el sector es bastante poblado. El mismo avanzó hasta una recicladora en el sector, lo que volvió la situación aún más peligrosa, pero al final la situación pudo ser controlada. Cabe señalar que dos bomberos tuvieron que ser trasladados de emergencia a un centro asistencial porque presentaron problemas de salud debido a la absorción de los químicos que se encontraban en la recicladora. Bien, hasta acá el resumen de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en el Distrito Central y sus alrededores. Lic. Ramón Matute, retorno con usted a los estudios. Vamos a San Pedro Sula, Orlin Martínez, feliz aniversario, feliz 24 años en TN5 Matutino. Buenos días. Muchísimas gracias, licenciado Ramón Matute, y quiero enviar un saludo de parte de varios sanpedranos que me han escrito para que le diga a usted que muchas felicidades y que continúe con ese dinamismo que lo caracteriza. Dicho lo siguiente, presentamos los hechos del resumen de la patrulla del Valle de Sula, donde lamentablemente dos personas murieron en una emboscada en el municipio de Choloma Cortés. A continuación, los detalles. En altas horas de la noche, la Policía Nacional, por medio de la Unidad Metropolitana Número 7, capturó a un presunto miembro de la Pandilla 18 en la colonia Reparto Lempira. Este hombre es presunto miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18 con el rango de homie, o mejor dicho, cabecilla encargado del sector. Se le decomisó un fusil tipo AR-15 calibre 5.56 con 25 proyectiles sin percutir. Asimismo, se le decomisó un arma tipo pistola calibre 40 que vendría a ser marca Taurus con lo que vendrían a ser 13 proyectiles sin percutir. Por otro lado, en el municipio de Villanueva, una señora de edad avanzada murió luego de sufrir un accidente cuando ella se conducía en un mototáxi que recorre muchas zonas de dicho municipio. De manera preliminar, se menciona que la víctima mortal respondía al nombre de Chena Pineda. De acuerdo con algunos relatos, ella junto con el conductor del mototaxi se transportaban con total tranquilidad pero una vaca se les cruzó en el camino y se desviaron para evitar impactar con el animal, terminando gravemente lesionada a la señora Chena Pineda y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial cercano pero lamentablemente murió. Para terminar, en un centro asistencial de Puerto Cortés fallecieron dos personas del sexo masculino pendientes de ser identificadas y una otra más que resultó gravemente herida, la cual su condición de salud es delicada. Conforme a versiones iniciales, estos tres hombres fueron sorprendidos y atacados por sujetos desconocidos en un tramo carretero que conecta el municipio de Choloma con Puerto Cortés. Inicialmente se mencionaba que quedaron gravemente heridos, pero en el centro asistencial fallecieron dos, los cuales se desconoce la identidad. Serán las autoridades de medicina forense y de la Dirección Policial de Investigaciones en darle una rigurosa investigación a este caso. Hasta aquí el resumen de los acontecimientos más recientes en el Valle de Sula, que se los compartimos en la patrulla TN5 desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Cerón. Bien, licenciado, usted continúa informando desde el set principal en Tegucigalpa. Buenos días y también feliz aniversario. Gracias, Orlin. Vamos a la ciudad de la Ceiba, Nahumonje. Feliz aniversario, feliz 24 años. Vamos con usted, buenos días. Gracias, buenos días, licenciado Ramón de Carto Matute. Muchas felicidades también para usted y para todos nuestros compañeros en Tegucigalpa y en San Pedro Sula y por supuesto para nuestros televidentes que a diario pasan y específicamente TN5 Matutino tiene un espacio muy importante en horas de la mañana. En el transcurso de que hemos estado aquí nosotros, aquí cerca de la playa de los maestros, unas personas que pasan corriendo, siempre nos dicen, estamos pendientes TN5 Matutino y desde esta ciudad de la Ceiba también envían un fuerte abrazo a todo el equipo que elabora en este tan importante noticiero. Pero antes, conozcamos también el resumen de la patrulla TN5. Gustavo Bustillo nos informa sobre la detención de una presunta banda directiva, así mismo como también un joven que fue asesinado a balazos en el municipio de Trujillo, departamento de Colón. Iniciamos la patrulla TN5 en la Ceiba Atlántida. De varios impactos de bala le quitan la vida a un hombre. En el barrio Capitolio, ubicado en la ciudad de Trujillo, en el departamento de Colón, el hoyo oxiso fue identificado como Marcos Jonatán Mejía Domínguez, de 20 años de edad. El hecho se registró en el desvío al Puente Viejo en la laguna de Guaymoreto. Según datos, el joven se conducía a bordo de una motocicleta sobre una calle de terracería, cuando unos sujetos le interceptaron y comenzaron a disparar en varias ocasiones. Funcionarios policiales desarticularon una banda delictiva denominada Los Carritos, dedicada a la estafa y robo, mediante un operativo en la posta de control de planes en el departamento de Colón. Agentes policiales lograron la detención de cuatro personas. El primer sospechoso es de 63 años de edad, originario de la ciudad de Tegucigalpa, en Francisco Morazán. Un segundo detenido cuenta con 50 años, originario de Choluteca. Además, un tercero de 46 años de edad y una cuarta persona requerida es una mujer de 43 años, originaria de Comayagua. Los cuatro ciudadanos tienen su domicilio en la ciudad de San Pedro Sul, en Cortés. Según información, estas personas se dedican a cometer actos ilícitos de estafa y robo en el corredor entre las ciudades del Progreso Lloro, Tela y Seiba, en Atlántida, y el resto de ciudades del departamento de Colón. A ellos se les decomisó un vehículo tipo turismo color blanco, cinco celulares de diferentes marcas, además, 28,305 lempiras en efectivo. Familiares buscan desesperadamente a un joven de quien no se sabe nada de su paradero desde el pasado día domingo. Se trata del joven Cristian García, el joven en mención es originario del sector de Montecristo en Trujillo en el departamento de Colón y fue visto por última vez en la comunidad de Agua Amarilla. Si usted tiene información que ayude a sus familiares con el paradero de este joven, por favor, llamar de inmediato a los teléfonos 95 76 81 04 y al 97 99 89 62. Hasta aquí lo más relevante a bordo de la patrulla TN5. Buenos días. Lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5 a través de TN5 matutino en su 24 años de aniversario. Vamos a la pausa, pero ya regresamos con más información aquí en TN5 matutino. La noticia económica es presentada por Banco Azteca. Este verano te lleva de vacaciones a Punta Cana. Participa y gana con Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. América Latina no crece económicamente lo suficiente. Según el Fondo Monetario Internacional, este año la economía crecerá 2,3 y lo mismo se prevé para el 2025. Retos y oportunidades es la repetida necesidad de aumentar el crecimiento de la inversión en Latinoamérica y según expertos el problema no es el crecimiento sino la productividad del mismo. Según el Banco Internacional de Desarrollo, en América Latina somos pocos productivos porque tenemos altos índices de corrupción y altos niveles de delincuencia que día con día aumentan y se extienden a nivel mundial. Las riquezas e ingresos que se producen en la región no se distribuyen adecuadamente para que la base de consumo y de crecimiento sea lo más amplia posible lo que significa que los pobres ganan menos y los inversionistas se quedan con la mayor parte. Bueno, esta mañana estamos en vivo desde Catacama Departamento de Olancho empleados se toman la sede del Poder Judicial. Vamos con usted Alex Ortoñez buenos días. Así es, buenos días licenciado Ramón Matute buenos días a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 Matutino somos primeros con la noticia y es así como usted lo menciona pues personal de los juzgados están tomado ahorita al momento el edificio por falta de personal y retraso judicial. Vamos a escuchar en este momento hablar con el abogado Jairo Fuentes abogado buenos días pues hoy pues amaneció tomado los juzgados totalmente en vivo a través de TN5 Matutino abogado. Buenos días Alex Ortoñez muchísimas gracias por la oportunidad en efecto desde las seis de la mañana pues nos tomamos las instalaciones del juzgado para poder exigir lo que es jueces lo que es escribientes lo que son secretarios es decir todo el personal auxiliar para poder reducir lo que es la mora judicial en este despacho de justicia y la verdad que estamos todos reunidos para poder efectuar y hacer efecto multiplicador entre todos los colegas porque la verdad que convocamos para las siete de la mañana para poder hacer una toma indefinida para poder exigir a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia esos nombramientos porque no es posible que Juticalpa tenga ocho jueces nosotros solo tengamos tres jueces el cual la mora judicial en las diferentes basterias es bastante grande y exigimos a la Corte Suprema pues esos nombramientos para que se puedan efectuar y la verdad esos recursos humanos que tanto necesitamos porque aquí los jueces miran materia civil penal laboral y en lo que están en una audiencia penal pues se quitan el chico y van a otra audiencia y no permite avanzar en aquellas resoluciones del año 2013 2014 2017 la verdad que necesitamos dar respuesta a una ciudadanía y confiamos en Dios pues que que nos escuchen para poder efectuar esos nombramientos que en realidad tanto lo necesitamos ahora abogado cuáles son los motivos que les han dicho porque estamos en un municipio grande del municipio de Catacamas y muy poco personal que que le dicen las autoridades mayores porque no llega personal a los juzgados del municipio de Catacamas es correcto nosotros por eso nos estamos acuerpando solicitando porque la verdad que Catacamas ya no es el pueblito de antes ya Catacamas necesita más personal jueces para que en realidad actualmente solo tenemos tres jueces y no no se dan abasto en tanta la carga es por eso que la muera judicial es demasiado grande y esperemos pues que las autoridades competentes nos den una solución porque la verdad que esto no es un problema de un gremio esto es un problema de una ciudadanía que está esperando una solución que está esperando una respuesta y confiamos en Dios pues que nos deja respuesta para poder efectuar las diferentes resoluciones en diferentes materias así es muchas gracias abogado Jairo Fuentes donde aquí licenciado Ramón Matute pues los juzgados de la mañana en esta hora de la mañana se encuentran tomados justamente en el municipio de Catacamas esto es lo más importante junto a mi compañero Jorge Noé Ordóñez vamos a retornar con usted al estudio principal somos primeros con la noticia buenos días licenciado Ramón Matute bien gracias Alex Ordóñez desde Catacamas departamento de Orancho retornamos aquí en la capital de la república porque los empleados públicos ayer se les confirmó un incremento salarial de 1300 lempiras ahí estuvo negociando José Orellana que más elementos rescatamos de esta noticia vamos con usted Tony Munguía buenos días Ramón nos acompaña José Orellana de la representante de las centrales obreras que fue lo que negociaron 1300 lempiras tenemos entendido pero también sigue la negociación a partir de abril buenos días José buenos días licenciado Tony un saludo licenciado Ramón Matute y mis felicitaciones sinceras en este 24 aniversario de este programa que marca un ícono en el país así que desde la asociación de enfermeras y enfermeros nos sumamos a felicitaciones a este día especial si ayer fue un día muy importante para los trabajadores y yo quiero reconocer aquí actores muy importantes como el presidente Manuel Zelaya Rosales quien fue un actor que intermedió en esta negociación y con el liderazgo de la señora ministra del trabajo la abogada Sara Iserna ministro de la presidencia y el ministro de finanza Marlon Ochoa pues ayer logramos nosotros firmar un ajuste salarial que viene y dignifica un poco el tema del trabajo que hacen todos los compañeros a nivel nacional y ve usted y es que el ajuste salarial va desde 1300 lempiras hasta 2300 2400 lempiras porque por ejemplo una compañera que venía ganando un salario pírrico después de 30 años esa compañera ya tiene 6 quinquenios se le suman 600 lempiras a estos 1300 lempiras compañeras que tienen cuatro décadas o sea compañeras que les toca 8 quinquenios 800 lempiras más los 1300 del ajuste estamos hablando de 2100 lempiras entonces creo que es un tema de justicia social también esto si nos agrada como representante de la clase de trabajador en este país y que es lo que se va a negociar a partir de abril ahora bueno a partir de abril iniciamos negociaciones descentralizadas que eso es muy importante porque vamos a cada secretaría de estado nosotros en el tema de salud vamos a negociar con la ministra de salud variable turnicidad sonaje bono por riesgo laboral uniformes y una serie de colaterales que tenemos los trabajadores que se van a discutir a nivel de cada secretaría de estado siempre con la abeduría y el acompañamiento de las máximas autoridades de gobierno así que también esto es esperanzador para los trabajadores porque a esto que ya negociamos se le va a sumar esta negociación que vamos a tener a partir de esperamos nosotros a finales del mes de abril o inicios del mes de mayo así que estamos muy satisfechos con esta negociación porque ahí donde nosotros si podemos decir pues tenemos un gobierno que se identifica plenamente con la clase trabajadora porque esta acción que sucedió el día de ayer a nosotros sinceramente nos deja muy complacidos porque es lo que nosotros esperamos de este gobierno ¿Cuándo entra en vigencia a partir de en la Gaceta? Bueno en la Gaceta se comprometió el ministro de la presidencia el día de ayer a publicarlo en el menor tiempo posible nosotros esperamos que la primera quincena del mes de abril esté publicado en la Gaceta que la Secretaría de Salud y toda la Secretaría de Estado lo programen para que más tardar el mes de mayo esté ejecutado estos pagos Muchísimas gracias Josué Orellana presidente de la NEI y también representante de las centrales obreras en esta negociación regresamos con ustedes buenos días Es presentada por Banco Cuscatlán Multiplica el ahorro siempre con tu nueva tarjeta de ahorro 1 de Banco Cuscatlán La vida es como una taza de café todo está en como lo preparamos pero sobre todo en como la tomamos Una familia completa luchadora y dedicada lanzándose con un gran proyecto Barista Coffee El encanto del café junto al lago de Yohoa Una experiencia sensorial e inigualable El encantador café ubicado en Peñablanca Cortés lago de Yohoa atendiendo a todos sus clientes de lunes a domingo con el café más puro amargo y natural que todos los hondureños deben probar Representamos bastante lo que es el café el café hoy se ha vuelto en moda bastante lo que es los gringos lo buscan bastante el expreso nosotros tenemos lo que es expreso capuchino café negro también tenemos licuado tenemos variedad de fruta son frutas naturales y también tenemos los snacks la especialidad de la casa es el capuchino es el que más se vende en bebidas calientes y también el café negro Todos sus visitantes son bien recibidos por el aroma irresistible del café recién tostado donde actualmente no solo atienden hondureños también extranjeros invitan a la población que visite este encantador lugar donde se acopla a los precios de todos sus clientes tratando de que regresen nuevamente ayer el Congreso Nacional de la República lo hizo a puertas cerradas pero bueno se aprobó y se ratificó este tratado de límites entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Foseca los gobiernos de la República de Nicaragua y la República de Honduras reconocen la autoridad de la Corte Internacional de Justicia y su contribución a la determinación de sus límites fronterizos particularmente por medio de las sentencias del 18 de noviembre de 1960 del 11 de septiembre de 1992 y del 8 de octubre del 2007 que con el mismo espíritu centroamericano que suscribieron la declaración de Managua del 4 de octubre del 2007 se establece el Golfo de Fonseca como zona de paz desarrollo sostenible y seguridad la declaración conjunta de la reunión trinacional sobre el Golfo de Fonseca del 25 de agosto del 2014 la declaración conjunta de los presidentes de las repúblicas de El Salvador Honduras y Nicaragua el 11 de abril del 2019 así como la declaración del sistema de integración centroamericano de avanzar en la integración de la región para constituirla en una zona de paz libertad y democracia y ahí están todos los puntos que contiene este tratado de límites entre Honduras y Nicaragua en el tema principalmente de aguas en el mar Caribe y en el Golfo de Fonseca gracias por atendernos canciller de la república Eduardo Enrique Reina los alcances por favor de este acuerdo que fue ratificado anoche en la Cámara Legislativa buenos días canciller buenos días y un saludo a todo el pueblo hondureño que nos ve y bueno nos escucha a través de su programa muchas gracias Ramón efectivamente ayer una noche histórica para Honduras para sus derechos soberanos en nombre y en representación de la presidenta Samara Castro comparecía ayer antes para presentar el instrumento por el cual se debería aprobar o ratificar el tratado suscrito entre Honduras y Nicaragua particularmente que se refiere al tema del mar Caribe perdón y de las aguas afuera del polvo que efectivamente esto contiene un respeto uno a las sentencias como lo mencionaba usted de 1960 que se estableció en los límites territoriales porque en el lado del Caribe une el punto final de la frontera terrestre con el primer punto de la sentencia del 2007 en el mar Caribe entonces culmina prácticamente todo este proceso que invitó la Corte Internacional de Justicia a ambos estados a ponerte de acuerdo de buena fe y de igual forma se cumple la sentencia del 11 de septiembre de 1992 del caso Honduras-Echador en el cual Nicaragua pues no fue parte pero reconoce en este tratado la validez de la sentencia y establece los límites entre Honduras y Nicaragua aguas afuera del Golfo de Conceca y en las zonas circundantes así que yo creo que es muy positivo para el futuro de nuestros países se culminan prácticamente 100 años de diferencias y de clausos de arbitrajes de sentencias y por lo tanto yo creo que es muy positivo para cerrar una etapa histórica y iniciar esta etapa de desarrollo para Honduras y esto pues la presidenta Castro estuvo muy atenta a este tema y agradecemos al Congreso Nacional que por unanimidad aprobó este tratado mire el cuarto el punto cuarto de este tratado las partes recuerdan que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992 reconoce la existencia de una presencia tripartita en las aguas en la porción central de la línea de cierre del Golfo de Conceca y en las aguas afuera del mismo hasta que una delimitación de las mismas fuese llevada a cabo es decir el proceso de delimitación ya se tendría que hacer rápidamente canciller bueno ahora yo creo que hay una invitación muy cordial en el mismo tratado hacia el gobierno y al Salvador a otro país hermano a que ahora hagamos lo propio y culminemos esta invitación que hizo la Corte Internacional de Justicia en el 12 de septiembre de 1992 a los tres países revereños es decir El Salvador Honduras y Nicaragua para que nos pusiéramos de acuerdo y delimitar precisamente esta zona a partir de la bocana que se establecen los derechos y también delimitar las partes necesarias en el Golfo de Conceca o sea que ahora pues obviamente ya somos dos países que estamos de acuerdo más la sentencia del 92 ahora pues solo quedaría a conversar con El Salvador para avanzar y culminar yo creo como le digo esta época y desarrollar precisamente el Golfo de Conceca que es lo que nos interesa como país es un espíritu de hermandad y de paz van a acercarse con El Salvador habrá una reunión tripartita en los próximos días canciller bueno obviamente ya Honduras históricamente ha presentado algunas propuestas a El Salvador varias veces lamentablemente no se ha desarrollado ningún proceso a partir de estas propuestas que presentó Honduras en cumplimiento precisamente a la sentencia del 92 y estaremos pues a esperar obviamente de que en espíritu de las mejores relaciones podamos sentarnos los tres países y trabajar en este tema ahora pues ya solo queda el proceso de reaccionamiento del tratado que será crear los instrumentos de ratificación bueno su publicación en la Gaceta instrumentos de ratificación intercambiarlos con Nicaragua y depositarlos ante la Secretaría General de las Naciones Unidas como indica el tratado ahora es una noticia positiva tomando en cuenta la peligrosidad del sector pesquero hondureño sobre todo en esas aguas del Golfo de Fonseca los constantes atropellos que tienen de embarcaciones de las fuerzas navales tanto de Nicaragua como de El Salvador hoy Nicaragua reconoce este derecho a Honduras falta que El Salvador haga lo mismo aunque hay una sentencia ya desde la Corte Internacional de Justicia de La Haya desde 1992 importante sería este acercamiento canciller no así es correcto y lo importante como digo la sentencia obliga a los estados a su cumplimiento obligaba a Honduras y a El Salvador en Nicaragua no fue parte de ese diferendo en la Corte y por lo tanto es por eso el gran beneficio positivo de este tratado y ahora pues yo creo que una vez definidos los límites debe ser más fácil para nosotros trabajar en conjunto para desarrollar como bien lo señala usted una zona de desarrollo sostenible de una explotación correcta de los recursos tanto para los países como para el caso de Honduras de los miles de pescadores artesanales existen en esta zona y lo bueno también que se refiere al océano bueno al mar Caribe donde también culmina el proceso prácticamente de delimitación fronteriza el último punto que quedaba pendiente concluyo la entrevista preguntándole por favor canciller usted ha lamentado la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en aprobar la entrada en vigor de una ley migratoria en Texas por favor la posición del gobierno de Honduras bueno si consideramos que esta ley viene a endurecer enormemente las políticas migratorias en ánimo que viene precisamente a provocar posibilidades de violaciones a los derechos humanos de discriminación y hasta eventualmente racismo lo que nos preocupa por eso hemos lamentado esta decisión pero dentro de eso ayer hubo una más tarde también ya muy tarde en la noche una decisión de la Corte del Circuito 5 de Texas que ha aprobado una suspensión de la aplicación de la ley estamos pendientes que la ratifique el día de hoy esto pues se podría dar otro espacio de respiro mientras en la Corte de Apelaciones se define en Estados Unidos si esta ley puede entrar en vigencia o no o sea que si esta suspensión entra en vigor también pues habrá otro medio espacio de que no se aplique la ley estamos pendientes de esta noticia pero esperamos realmente que esta ley no entre en vigencia completamente porque como lo reiteramos viene más bien a generar posibilidad de desunión familiar afectar los problemas que se viven ya en la frontera por los migrantes y a la dignidad y los derechos humanos que es lo que el gobierno de la presidenta Castro está siempre pendiente de proteger perfecto gracias canciller muy amable por atendernos en el matutino muchas gracias al canciller de la república Eduardo Enrique Reina reaccionando sobre estos dos temas importantes de país me escribe Naum Calix alcalde municipal de Marcovia a buena hora la ratificación en el congreso ahora poner pilas el golfo de Fonseca urge mayor presencia de la naval y mayor apoyo también a su desarrollo me escribe esta mañana el alcalde de Marcovia Choluteca Naum Calix le presento a continuación la ruta TN5 la hermosura de la novia de Honduras para que los turistas nacionales e internacionales le visiten en esta semana santa le presento a usted en pantalla el documento que garantiza la emisión del juzgado de letras de privación de dominio de bienes de origen ilícito con jurisdicción nacional emitida desde el 31 de marzo del año 2022 donde se está pidiendo el aseguramiento de bienes inmuebles y bienes financieros del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado declarado culpable por los delitos de narcotráfico en Estados Unidos por la corte del distrito sur ahí está la firma de la abogada Claudia Medina juez de letras de privación y de la abogada Belkis Herrera secretaria adjunta están en pantalla todos los bienes que fueron incautados o que se ordenó que se incautaran al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado ahí están todos los bienes en el departamento de Olancho en el departamento de Lempira y en la capital de la república que pasó que el aseguramiento de bienes se hizo hasta esta semana porque hubo retraso desde que se emitió esta ordenanza de privación de dominios el 31 de marzo del año 2022 ¿qué le puede explicar jurídicamente Tony Munguilla la abogada Maribel Espinosa a usted sobre este tema buenos días buenos días así es tenemos acceso a esta información de último minuto noticias de impacto a esta hora del día si nos explica jurídicamente qué fue lo que ha ocurrido porque se hizo este aseguramiento en el año 2022 y hasta hoy aparecen con estos aseguramientos y se sigue habitando esta casa precisamente la casa de habitación de la ex primera dama de la nación muy buenos días al pueblo de Honduras tengo evidencia de esos pactos de impunidad la Oavi desde el 31 de marzo del año 2022 aseguró todos los bienes o parte de los bienes de Juan Orlando Hernández y Ana Hernández sin embargo la dejaron conservar todos los bienes y hasta que se lanza y hasta que lo condenan a él entonces están haciendo el nuevo show mire es una pena y esto es del actual gobierno porque la Oavi quien designa a quien dirige la Oavi es el ejecutivo entonces yo me pregunto ¿qué está pasando acá? la señora se lanza esa es una situación interna de su partido por ahora es reprochable sí porque ella pues al menos es cómplice de Juan Orlando Hernández pero está en política porque eso es lo normal en este país donde la corrupción pulula pero lo grave es que yo me pregunto no hay igualdad ante la ley porque cuando le aseguran bienes a otras personas y voy a citar un caso cuando le aseguraron los bienes a la familia Rosenthal los echaron de su casa el mismo día pero Ana Hernández ha estado en su casa desde el 2022 y la ley la ley que dice no pues si cuando aseguran un bien toma posesión la Oavi y el que habitaba ahí se sale de la casa pero en este caso ha sucedido algo diferente ¿y qué delito podríamos cometer ahí? mire ahí hay delito de abuso de autoridad violación de los deberes yo creo que deben explicar por qué desde el 2022 fue asegurado todos estos bienes y por qué la Oavi no tomó posesión de ellos esa es la pregunta que hay que dejar al pueblo hondureño y decirle al pueblo de que la justicia en este país no se aplica en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos porque usted puede revisar otros casos de aseguramiento de bienes en donde inmediatamente expulsan a la gente ¿la responsabilidad cae entonces en el exdirector de la Oavi? en el director en el actual en el director que estaba en su momento y que permitió que dejara esta señora vivir en la casa después del aseguramiento ¿y se debe de investigar? por supuesto pero mire eso fue platicado eso no no hay duda pues porque las cosas no pasan por error las cosas pasan porque se decide que pasen ¿ya hay un documento? ¿eso es lo que quiere decir? no lo que quiero decir es que aseguran pero la dejan con privilegios eso no puede ser el efecto de un error eso fue porque así se quiso ¿quién ganó con eso? ¿quién fue que ganó eso? ¿quién planeó eso? no es que mire le avisaron y hay prueba porque es la misma declaración de Ana García que Mel Zelaya le avisó a Juan Orlando de que venía su extradición eso es público ajá y ahora aparece de que la OAVI solo aseguró pero dejó a la gente en su casa eso no es una decisión vamos a decir ingenua no desde el 2022 Ana Hernández no debería estar en esa casa y sigue habitándola claro sigue habitándola porque así se le permitió pero como ya salió a la vida política entonces ahora si se la van a ir a quitar y entonces ahora ya es víctima de eso se trata esto a juego de politiqueros bien muchísimas gracias a esta hora del día lo que hemos confirmado a través de este documento que ha tenido acceso TN5 matutino y la reacción por supuesto de la abogada Maribel Espinosa regresamos con ustedes buenos días por eso somos TN5 matutino primeros con la noticia hasta aquí el noticiero los dejo con el resumen legislativo la junta directiva del congreso nacional juramentó anoche las nuevas autoridades de diferentes organismos nacionales escogidos en elección de segundo grado después de debatir por varias semanas la bancada de los tres partidos mayoritarios lograron un consenso y eligieron a los altos cargos de segundo grado dándole prioridad a los organismos que están relacionados con las elecciones próximas dichos cargos quedaron ocupados de la siguiente manera el consejo nacional electoral quedó integrado por Ana Paola Hall Marlon Ochoa y Cosette López y como suplentes quedaron Karen Patricia Rodríguez y Carlos Enrique Cardona en cuanto al tribunal de justicia